¿Qué tal? Muy buenas noches en este 25 de noviembre del año 2020, donde tuvimos un evento detrás del otro. Hoy vamos a hablar del evento de COFAS sobre exportaciones en la pandemia y post-pandemia. Vamos a hablar de la charla que dio Guillermo Volado para Ida por Zoom, en la cual habla sobre los nuevos directorios profesionales en las compañías de seguro. También vamos a hablar de un nuevo circular de la superintendencia sobre el desarrollo del seguro de robo automotor, robo de siniestros de autos, muy importantes. Obviamente nos vamos a referir, bueno, siempre vamos a hablar de varios temas, pero queremos aclararles, como hicimos de IUNIGO, de organizadores, de ART, vamos a hacer programas de 5 o 7 minutos de cada tema, porque hay muchos temas y hay que especificarlos más allá de la coyuntura diaria de la noticia. Bueno, como todos saben, nos enteramos a la mañana, sorpresivamente, más allá que después de esa operación en el cerebro, nos pareció muy duro todo, la foto, la situación. Faseció, digo, Armando Maradona, nuestro más sentido de dolor, obviamente, como muchos, ¿no? Yo empecé a ser admirador de Maradona futbolísticamente en el año 1990. Ahora, usted me dice, nueve hijos, cuántos hermanos, cuántos familiares, cuántos viven de él y morir solo en un lugar con dos acompañantes y la mucama, ¿cómo se entiende todo esto? Bueno, esa es la realidad, ¿no? Quizás un poquito es un montón de cosas juntas, ¿ok? Pero no vamos a opinar de esto, ni si lo velan o no en la Casa Rosada, si va a haber un millón de personas y todo lo demás. Todo siempre va por encima, todo cruza todo tipo de límites, de controversias y de todo. Me gustaría preguntarle a Gonzalo Campisi, que es el cedo del Grupo Campisi, que es el auspiciante de escudo de Gimnasia Grima La Plata, ¿cómo lo vio el día del cumpleaños? Porque seguramente estuvo ahí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué veía él, no? Pero vamos a hacer ahora fríos y calculadores y vamos a realizar temas de seguro que es nuestra función. Esta charla de Guillermo Volado, como les dije antes, que el título era Los nuevos directorios profesionales en la compañía de seguros, planteaba que se pretende evitar crisis sobre ese director independiente. La caída y rescate de AIG fue un ejemplo de toda esa situación, donde no hay control. Por otro lado, en Argentina, desde 1938, dice Volado, se registraron más de 900 aseguradoras. Hoy funcionan menos de 200. Quiere decir que acá algún problema hubo. Si das más de 900, hay menos de 200. Por otro lado, se plantean los modelos latinoamericanos, latinoamericanos y Europa, y por otro lado, los países sajones, cómo son cada uno. Y por último, que el director o profesional de qué se ocupa, auditoría, riesgo, inversiones, difusión, recursos humanos, remuneración, ética o cumplimiento, temas técnicos, gobernabilidad, desarrollo estratégico. Todos lo pueden ver clarísimo. Como pueden ver, mañana vamos a charlar un par de propagandas que vi en internet sobre cuestiones que tienen que ver con propaganda de seguros. Está horrible. Mafra y Únigo, la nueva, Santander con moto. Bueno, vamos a charlar un poquito de COFAS. ¿Qué plantea COFAS? Fíjese esto. Características del mercado de trabajo. Obstáculos para la recuperación. De un lado, fíjense, proporción de empleo en sectores intensivos de contacto. Ahí está, del lado izquierdo, lo ven ustedes. Del lado derecho, proporción de empleo de teletrabajo. Fíjese cómo están las columnas más celestes, que no son azules. Y cómo están los demás países con el tema de teletrabajo. ¿Quién está mejor que otros para poner esa práctica? Y por otro lado, es muy importante, ¿qué es COFAS en el mundo? Número uno en seguro, red global, cuántos colaboradores, la calificación. Y por otro lado, ¿qué es un siniestro? ¿Cómo emitir la factura y hacerse una póliza? El plazo de amenaza es más de 30 días. A los 150 días está la cobranza. Y si no hay cobranza, ¿qué pasa? Hay indemnización de la aseguradora. Ahí está clarísimo. Después vamos a subir la charla o que la suban ellos. Pero es muy importante lo que acabamos de ver porque plantea eso y plantea quiénes pueden contratarlo. Ahí está, para cualquier productor que le llegue a interesar. Que sería bueno que a alguno le interese y venteja el seguro de crédito para la empresa. Es crédito doméstico y crédito de exportación. Crédito doméstico es cuando la operación es, digamos, en el propio país, en la Argentina. Eso es doméstico y después comercio exterior. Y acá están todos los países. Fíjese todos los países. Nueva ola de infecciones. Pero fíjese Argentina. Argentina está una, dos, tres, cuatro. La quinta, arriba, de izquierda a derecha. Fíjese cómo está Argentina. Todavía no tuvo la segunda ola. La nueva ola de infecciones. Recién estamos tratando de bajar de la primera. Un tema. Por último, para terminar, primera muestra, siniestro de ramo automotores. Desarrollo de siniestro de ramo automotores del ejercicio de ocurrencia 1998-99 al 2018-2019. Pero se analizan solamente, en este caso, 17 aseguradores sobre las cuales se ha afectado el seguimiento de siniestros. De este modo, el 30 de junio de 2019 se cuentan con 21 años de desarrollo. Pero esas compañías, hoy por hoy, manejan el 81% de la producción del ramo y el 64% de los vehículos expuestos a riesgo. No están todas. Vamos a ver la primera muestra que habla. Y fíjense, la muestra es la cantidad de autos que tiene sobre el total. Analizan solamente este muestreo, 18.287.000 sobre 13 millones. Esa es la exposición en el tema de los vehículos a riesgo. Y en primas, 135.000 millones sobre 167.000 millones. Todo viene hasta ahí, perfecto. Vamos al último y terminamos. Hoy poco programa, pero bueno, muchísima información. Ayer le dije lo de ATM, antes lo de Klimber, el informe. Y así vamos a hacer informe todos los días. Le cuento, asegurados al día, toda la información todos los días. Redes, notas nuevas todas las semanas, todo. El primero de diciembre viene el programa todos los días, asegurados al día y el programa de noticieros de seguros. La tabla 2, ¿qué dice? La cantidad de siniestros desde el año 98 hasta el año 1999, de esas 17 aseguradoras. Fíjese cuántos siniestros había por año en ese ejercicio. 556.000 en 1998. ¿Cuántos hay ahora en 2018, 2019? Hace un año todavía. 3.310.067. Ahí está. Habla de la frecuencia siniestral, el 23,9 en el año 98 y el 39,9 en el año 2018-2019. El siniestro promedio incurrido en el año 1998-115. En el año 2018-2019, 20.515 en este caso pesos. ¿Ok? Creo que la información dentro de todo fue rápida. Ahora la vamos a subir a las páginas. La idea de nosotros es, 20 hojas te vas a leer. No. Tratamos de sintetizar todo y hacer traducciones prácticas para el productor o para cualquier otro que lo mira. Para que lo entienda como le vamos a hacer al asegurado de todo esto. ¿Ok? No sé por lo de Maradona, pero creo que esto es, quiero dar una frase final de todo esto. Lo mató el entorno y por otro lado murió solo. Esa es la síntesis de mi opinión. Nos vemos mañana. Gracias.